¡Suscríbete! Quiero verte siempre sonreír Acarcajadas junto a mí Déjame ir No puedo mencionar tu nombre Déjame ir Aurora sin color Misma vestido de dolor Nubes de algodón Ya no te veo en el balcón Porque hay que bregar Con esto hay que bregar El sol saldrá mañana ya And I ran I ran so far away I just ran I ran all night and day Se hacen canción Quiero crecer, quiero crecer Y la montaña me hacen fuerte Ven conmigo ya que lo nuestro es por siempre Siempre Y todo cambiará y ahora cambia tu mente Y un nuevo mundo que nos queda por construir Reinventar la rueda y seguir